En Mítin en Lerma, Estado de México, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, ofreció duplicar el número de viviendas de Infonavit y Foviste, que estima construir en su sexenio en caso de ganar el 2 de junio, y celebró su desempeño en el debate. Vamos a hacer, yo decía 500 mil, pero me estoy comprometiendo a hacer un millón de viviendas en el próximo sexenio. La verdad es que estoy contenta, no solo porque salimos triunfantes del debate, sino porque defendimos con el corazón, con el pensamiento, con el alma, la cuarta transformación de la vida pública, que es el proyecto del pueblo de México. Antes dialogó con estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional, a quienes llamó a no olvidar a los que menos tienen. Los estudiantes nunca deben olvidar a los que se quedaron atrás, a la pobreza y a todos aquellos que quizá no tuvieron el derecho a estudiar, pero que saliendo los estudiantes de sus carreras, no solo piensen en ellos mismos y en el desarrollo individual, sino piensen en el país. También dijo a estudiantes que eliminará el examen de admisión para nivel media superior.